Muy buenos días, tardes o noches caballeros, yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos Y hoy vamos a analizar algo extremadamente interesante para todos nosotros los entusiastas de los autos Y es que ayer en mi canal de noticias, el dios de los autos inmortal, que dicho sea de paso si no te has suscrito aún Te recomiendo que te suscribas porque ahí vas a tener las noticias más importantes del mundo motor todos los días de la semana Hablamos de lo que Nissan reveló hace solo un par de días y es que en su cuenta oficial de YouTube Nissan sube un video titulado The Nissan Z-Pro Toys Coming El más duro en todo lo que yo quiero Entonces lo que vamos a hacer hoy día damas y caballeros es que vamos a ver ese comercial Pero no solamente para enseñárselos y decir ¡Ah que bonito ya viene el Z! Sino que vamos a analizarlo y vamos a ver que podemos extraer del lenguaje totalmente subliminal Que esté detrás de las imágenes de este comercial de Nissan Pero antes de arrancar con nuestro análisis quiero comentarte que muy probablemente Vas a querer comprar uno de estos carros el día que esté por primera vez en tu agencia, concesionario o dinero local ¿verdad? Pues no temas buen pastor porque tu buen amigo y vecino José Miguel Calderón tiene justo lo que necesitas Para comenzar a ganar dinero extra en internet y así es princesa se trata de una app que se llama Binomo Está genial solo necesitas un teléfono descarga y listo puedo hacer un trading en solo 30 segundos Y me encanta porque con solo descargarla ya te están regalando una cuenta demo con mil dólares para practicar y aprender a utilizar el gráfico a tu favor Aunque claro que lo verdaderamente atractivo de Binomo es ponerle dinero de verdad para invertir dinero de verdad y así poder ganar dinero de verdad Ok princesas esto es Binomo yo todo lo que tengo que hacer aquí es el gráfico para ver si este va a subir o va a bajar Yo voy a invertir ahora 100 dólares a que este gráfico va a subir Y todo lo que tengo que hacer ahora es esperar al movimiento natural del mismo Eso invertí 100 y gané 130 Y con Binomo no hay trucos con la misma tarjeta con la que pongo mi dinero puedo retirarlo y me cobran 0% de intereses Así que no esperes más virgen ve ya el link que te dejo en la descripción de este video y comienza a convertirte en un experto de las inversiones Solo con Binomo Y ahora si vamos con lo nuestro princesas y primero que nada veamos el spot Nissan Zed Proto Iskame Que es un buen vehículo, como ha demostrado Que es un vehículo, como ha demostrado Voy a que sea Claramente están dejando totalmente glorificado al 240Z, al Fair Lady Z También tenemos mucho del Nissan Z Turbo, ¿verdad? El 300ZX Aquel que fue rival del todopoderoso Supra Pero ahora es momento de analizar escena por escena Como para poder sacar un destilado de qué es lo que nos quiere decir subliminalmente Este spot y estar preparados para con qué nos podemos esperar este 16 de septiembre En donde se va a revelar en vivo también el canal de YouTube de Nissan El nuevo Zeta Prototype Lo primero que llama mi atención de este comercial no es que te estén hablando de los 50 años del Z Eso es totalmente predecible en un comercial institucional para un auto que tiene tanta trayectoria En la línea de producción de Nissan Lo primero que llama mi atención es esta imagen En esta imagen lo que estamos viendo es el Nissan Zeta, el Fair Lady Z Que era un auto de rally Nos hablan mucho, no solamente del pasado automovilístico del Nissan Zeta No solamente estamos viendo una pequeña toma del Nissan Zeta en una carrera de gran turismo Sino que también estamos viendo al auto en su participación en sus tiempos de rally Cosa que sería totalmente impensable en las últimas generaciones del Zeta 300 Zeta X, 350 Zeta, 370 Zeta son autos 100% de pista y punto No tienen absolutamente ninguna capacidad como para ser autos de rally Fair Lady Z De nuevo Fair Lady Z Fair Lady Z Ojo, esa toma a la transmisión manual nos deja muy claro Yo estoy más que seguro Que lo que se viene entonces para el nuevo Zeta Digamos que se llame 400 Zeta También va a tener disponible la transmisión manual Y es que en estas cosas nunca nada es gratuito Nunca nada está porque sí Todo tiene algo que comunicar Zeta en los 80's Ese tablero digital que vimos brevemente les puedo asegurar Que de ahí va a salir la inspiración para el nuevo tablero digital Así que sorpresa no sería que el nuevo Zeta tenga un tablero digital Es algo muy común en los deportivos de hoy en día Pero sorpresa si podría ser que esté totalmente inspirado en esa configuración extraña Bien ochentera No habla de los relojes tradicionales Sino más bien de una línea ascendente Para las RPM Algo así podríamos ver muy retro Muy inspirado en los 80's En el nuevo Zeta y en su tablero Hora de despertar Y de nuevo el Fair Lady Z Dejar algo bastante recalcado Algo que me llama la atención Miren esta toma amplia En donde vemos a los modelos del Zeta Vemos adelante de todos Vemos al Fair Lady Z Atrás En la espalda Vemos al 350 Zeta Donde está el 370 Zeta No aparece en esta toma panorámica Y es que el 370 Zeta se podría considerar para muchos Y algo me dice que para Nisa también Nada más y nada menos que un facelift del 350 Zeta Es una generación totalmente nueva Pero realmente quien puso la piedra Quien puso la innovación fue el 350 Zeta 370 Zeta fue algo como una mejoría y punto Por otro lado Normalmente nos estaríamos topando con un auto Que diga Hey mira esto era 370 Zeta Esto era 350 De repente era la brutalidad de pista El auto de drifting definitivo para el entusiasta Y ahora lo que se te viene Espéralo ¿No? Pero acá nos están hablando de 240 Zeta Del Fair Lady Zeta todo el tiempo No nos hablan de 350 No nos hablan de 370 Cosa que yo creo que respalda Todos los rumores de que el nuevo diseño Y funcionabilidad del nuevo Zeta Va a ser 100% orientado A ser una evolución moderna Una versión moderna del 240 Zeta Del Fair Lady Zeta No hacer una evolución del 370 Zeta Eso quiere decir varias cosas No una El diseño claramente más inspirado En ese auto antiguo Mucho más vintage Más retro La otra es que la funcionabilidad Del mismo carro Podría ir orientada También a lo que hacía ese carro No tan drifting Como el 350 y el 370 Quizá un poco más Circuito O incluso ¿Por qué no? Pensar en un auto Con ciertas capacidades de rally Como era el Fair Lady Zeta Y citando nuevamente Esas primeras tomas En donde nos hablaban De los tiempos de rally Del Zeta ¿Qué tal si el nuevo Zeta Nos sorprende con tracción integral? O sea un carro Con una suspensión un poco más alta Más al estilo Subaru WRX Pero También con tracción integral Pero al mismo tiempo Que se puede convertir en trasera Como muchos autos deportivos Ya lo demuestran hoy en día Como el amadísimo Focus RS Por ejemplo Nos podría hablar de un Zeta Totalmente diferente A lo que estamos acostumbrados En los tiempos modernos Pero con muchas Potentes Increíbles capacidades deportivas También La especial atención Que se le da al 300 Zeta X En algún punto Yo creo que tampoco es gratuita Se está hablando mucho De un motor twin turbo Del regreso del turbo Zeta El 300 Zeta X Fue ese turbo Zeta Todos los demás Serán naturalmente aspirados Incluso los modernos 350 y 370 Zeta Y es que ahora Se está hablando De un motor V6 De 3 litros Twin turbo Salido de Infinity Muy probablemente Ese pequeño cameo Del 300 Zeta X Tiene que ver con eso Con un nuevo Zeta Que va a ser 100% Un turbo Zeta El 370 Zeta Solamente aparece Para decir ¡Ey! 50 aniversario Punto O sea Estoy más que seguro Pondría mis manos al fuego Por todo lo que vemos En este comercial Que el nuevo Zeta No tiene absolutamente Nada que ver Con el 370 Zeta No va a ser para nada Una evolución de eso Yo creo que están Armando una nueva línea temporal En donde retroceden En el tiempo A los tiempos Del 240 Zeta El Fair Lady Z Toman un poco De la magnificencia mecánica Del 300 Zeta X Y siguen adelante Quizá van a tener Algunas líneas de diseño Algunos pequeños puntos En semejanza Aerodinámica A 350 y 370 Zeta Pero nada más Yo creo que 350 y 370 Zeta No van a aportar casi nada A este nuevo carro Y luego está Ese último sonido de motor ¡Rum! La última acelerada Que nos muestra El ronroneal Del Fair Lady Z Nuevamente No nos muestra La brutalidad Que puede tener Un Nissan 370 Ni nada tan salvaje Por el estilo Por el contrario Todo está orientado Al Fair Lady Z Y terminan Coming Soon Z Proto Este auto Que lo van a develar El día 16 de septiembre Esto lo colgaron El primero de septiembre Hace un par de días solamente Entonces caballeros Esto que estamos viendo En pantalla Es un concepto Que se lanzó En 1999 De un 240 Zeta concept Que sería una versión renovada Esto fue antes De que salga el 350 Zeta Y este concepto Claramente fue totalmente descartado Yo creo que este concepto Podría ser la nueva base Para el Zeta moderno Los artistas de Motor One Hicieron este render Basado en el 240 Zeta Y en el Prototype 1999 Yo creo que el nuevo Zeta Prototype Se va a ver más parecido a esto Que a cualquier cosa Con las que nos tenga acostumbrado Nissan con el Zeta moderno Como 350 o 370 Entonces caballeros Ustedes que piensan Déjame tu opinión En los comentarios Crees en este tema De que 300 Zeta X Va a dejar su legado En un motor biturbo Quien sabe Quizá llegando A los 400 caballos de fuerza Salido de Infinity Como se dice Pero bueno Tendrían que crearle Una transmisión manual Estoy seguro Que lo van a hacer Y otra cosa Que hay que tomar en cuenta Aquí es que Si está basado en 240 Zeta El auto tiene que ser Más compacto De lo que ha venido siendo Últimamente Y más liviano Estoy segurísimo Que así va a ser Supra Toyota BMW Ten miedo Este carro Este nuevo Zeta Se va a colocar Directamente A competir contigo Y sinceramente Y lamentablemente Al mismo tiempo Creo que no va a ser Muy difícil Para Nissan Superarlo Así que ve ahora A mi otro canal A mi canal de noticias El dios de los autos inmortal Porque hablando de Nissan Tenemos noticias También del GTR Porque parece que finalmente La gloria del R35 Ha llegado a su fin Después de tantos años En producción Espérate de todo Lo que quieres saber Con las nuevas versiones Del Nissan GTR Y te dejo el link En la descripción De este video Pero mientras tanto Suscríbete Si te ha gustado este video Síganme también En Instagram Como el dios de los autos Oficial Y en Facebook Y en TikTok Como el dios de los autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias Por seguirnos Y por mantenerse enganchados Al contenido Querido del dios de los autos Chao